Hola, soy Albert Galán, director general de ActaHotels. A los alumnos de Urala los vemos con una buena formación académica, muy responsables, motivados para seguir aprendiendo o poner en práctica el aprendido y, sobre todo, la actitud delante del trabajo, ya que es su primer contacto con el mundo laboral. Creo que es importante implicarse, tanto por la empresa como por parte del alumno, implicarse en las prácticas, ya que en el caso, por ejemplo, de ActaHotels tenemos tres exalumnos, tres personas que empezaron en prácticas y actualmente están trabajando con un contrato laboral. En los candidatos que contratamos buscamos, lógicamente, una buena formación académica, contrastada con una escuela o universidad de renombre. Si el cargo a desempeñar o desarrollar es un cargo intermedio, lógicamente apoyado por un máster o posgrado, o bien con experiencia. Además, les pedimos actitud, una muy buena actitud, delante tanto del trabajo como la relación de sus compañeros y, sobre todo, que sean capaces de trabajar en un entorno, de que puedan desarrollar su trabajo en un entorno dentro del compañerismo con el resto de departamentos. Soy Xavi Miró, soy estudiante de posgrado de Revenue Management en Euroaula. Del posgrado en Revenue Management destacaría el profesorado. El profesorado tenemos que pensar que son todos profesionales del sector. De hecho, incluso tres de ellos trabajan en acta hoteles. Entonces, es muy importante recibir conocimientos de personas que saben lo que están realizando. Entonces, pienso que es muy importante en este aspecto. Este es porgrado a mí me está ayudando en el sentido de que, bueno, es una nueva técnica, nueva técnica en España. Está empezando desde hace unos pocos años, pero tiene un futuro de crecimiento. Yo creo que va a acabar aplicándose en otros sectores en los que ahora no está. O sea, todo lo que vaya a ser comercializado servicios es susceptible de usarse el Revenue Management. Entonces, para una persona como yo, que vengo del marketing, que estoy en reorientación profesional, pues creo que me puede ayudar mucho este posgrado. Yo escogí Euroaula por varios motivos. A ver, si solamente hubiese querido el título y conocimientos, pues me hubiese matriculado en un curso online. Pero yo buscaba algo más. Buscaba contactos y práctica, ¿no? Poder practicar lo aprendido. Y bueno, pues no me he equivocado. De hecho, estoy realizando prácticas en Acta Hoteles y bueno, pues conozco un montón de contactos del sector que hoy en día a nivel profesional es importante tenerlos. ¡Gracias! ¡Gracias!